¡Muy buenos jefes del BIM! Estamos en el diccionario de Reddit 11. Bueno, soy Luisa Santamaría por si no me conocéis. Y hoy vamos a hablar de qué es una tabla de planificación. Tabla de planificación no es más que una vista más del proyecto. Y esto puede parecer muy sencillo, pero lo voy a repetir. No es más que una vista más del proyecto. Vale, puedes pensar, esta frase que acabo de decir es algo muy básico. Pero no comprender realmente el significado de esta frase es lo que lleva a la gente a decir que este programa es una mierda para medir. Oye, ¿me podrías poner esto en el Excelcito? Es lo que lleva a un jefe de proyectos a no entender el proyecto que tiene entre manos y a no poder sacar enjundia de él. ¿Por qué es tan importante? Yo estoy trabajando todo el rato en el curso de Revit con este modelo. ¡Todo! Y cuando digo todo es todo, lo que yo tengo en una tabla de planificación está en el modelo. Por ejemplo, esta tabla de planificación que tiene las habitaciones está en el modelo. ¿Cómo sé yo que está en el modelo? Yo puedo coger ahora mismo cualquiera de estas habitaciones. Cada una de estas filas es una habitación, cada una de estas columnas es un parámetro con su información que está recogida en el modelo y al darle a resaltar en el modelo me está buscando dónde está en este modelo. Digamos que en el sistema tradicional funcionábamos la información gráfica aparte de la información en sí. Funcionábamos con los elementos, que ni siquiera eran elementos, eran líneas. Y en otra parte la información de qué materiales, qué área, qué coste tenían, eran dos mundos separados. Ahora no, ahora está todo aquí recogido. Y si no está en el modelo, no está en la tabla. Yo no puedo inventarme de la nada una habitación que no he colocado aquí. Tiene que estar en el modelo para que aparezca en la tabla. Súper importante. ¿Pero aparecen todos los parámetros y todos los elementos que están en el modelo? No. No tienen por qué aparecer todos. ¿Por qué? Porque ya veíamos en el diccionario de Revi, cuando veíamos los parámetros, que yo os he dado una turra con los parámetros hasta la saciedad, os he repetido el tema de los parámetros, que si yo en una familia cojo y hago un parámetro de familia y me lo traigo al proyecto, estos parámetros de familia no aparecen en las tablas de planificación. Así que mucho, mucho ojo, que si yo quiero que me vengan las familias ahí que he metido yo en mi proyecto y me aparecen sus parámetros, tengo que haber tenido la precaución de haber establecido en la familia que el parámetro era compartido. Si no sabes lo que es un parámetro compartido, no te preocupes, que aquí te dejo un enlace para que sepas lo que es. ¿Qué podemos hacer con las tablas? Obtener información, como ya estáis viendo. Por aquí yo tengo una tabla de planificación de muros, que las tengo por nivel. Y aquí tengo el área de cada uno de los muros y el tipo de cada uno de los muros. Y aquí me está saliendo cuántos muros hay por nivel. Estoy viendo aquí los materiales de los muros en otra tabla de planificación diferente. Tengo también una tabla de planificación de un mobiliario que, como veis, la mayoría tengo los parámetros vacíos. ¿Por qué? Porque estos muebles vienen de cuando hice la familia aquella del sofá que se agrandaba, se encogía y tal. Y claro, solamente tengo cuatro sofás en el modelo y todos los demás muebles que hay no tienen esa información, con lo cual aparecen vacíos esos parámetros. Las propias vistas, puedo tener una tabla de planificación de vistas. Normalmente distinguimos entre diferentes tipos de tabla de planificación. ¿Cuál es de cada tipo? A ver, realmente a ti no te va a importar tanto, sino realmente obtener la información que quiero de mi modelo de Revit. La que más se utiliza es la tabla de planificación, que te viene por defecto aquí la primera, de cantidades. Normalmente queremos medir ancho o unidades, altura para obtener las mediciones de un proyecto. Por tanto, es de las que más se usan y se suele, se agrupa por categoría. No me voy a enrollar mucho con estos conceptos, puesto que voy a hacer un vídeo en curso de Revit de cómo funcionan exactamente las tablas de planificación. Luego tenemos la tabla de planificación de pilares, que es específica para pilares estructurales. ¿Por qué? Pues porque los elementos estructurales se construyen en Revit de una forma muy particular, de un punto a otro punto, haciendo una línea, y muchas veces queremos obtener su localización. Entonces, son elementos muy importantes para el proyecto y tienen su propio tipo de tabla. La de cómputo de materiales. Podemos ver los subcomponentes de materiales de una familia. Claro, yo aquí, en esta tabla de planificación de muros, tengo solamente los muros en sí. Esta de muros 2, tengo solamente los muros en sí, pero luego tengo otra que pone cómputo de materiales de muro. En estas, puedo tener los parámetros de los materiales. Eso es lo que las diferencia de las anteriores. ¿Ok? Aquí te vendrían los parámetros del material de los muros, que a veces es útil obtener más bien el área de cada material que el área global de cada muro. Eso dependerá de lo que tú quieras obtener para tu medición. Por último, tenemos listas de planos, bloques de notas y lista de vistas. Puedo tener todas las vistas que hay en el modelo. Incluso puedo ver de qué disciplinas son, en qué escala estoy trabajando en cada una de ellas. Aquí podría cambiar esta escala rara de 1.96 a 1.100. Y lo que yo cambié en la tabla, se me está cambiando en el modelo. Que eso es súper importante. En Revit puedo trabajar directamente desde el modelo. Sí, por supuesto que puedo trabajar directamente desde el modelo. Puedo irme a mi vista esta, que es una de estas raras, la sur. Y veis que aquí tengo mi vista sur, con las torres divinas, estupendas todas ellas, pero a escala 1.96. ¿Que quién va a meter cuatro pedazos de torres a escala 1.96? Pues yo digo, mira, yo es que la quiero poner a 1.500. Y fijaos ahora en lo que pasa en las tablas. Aquí se ha cambiado a 1.500. Igual que he cambiado en la vista y se me ha cambiado aquí, yo lo puedo cambiar aquí y se me va a cambiar en la vista. Si en mi nivel 2 de arquitectura tenía 1.96, cuando lo cambio a 1.100, me aparecerá a 1.100. Entonces es bidireccional. Puedo cambiar en las tablas o puedo cambiar en el modelo. ¿Por qué? Porque es solamente una vista. Es como si lo cambiara en una vista más. Es como cuando cambio un muro en 3D, se me está cambiando en todos absolutamente los sitios. Porque en Revit trabajamos siempre desde el modelo y es la fuente de información principal. La tabla es solo un reflejo. Os cuento cómo hacer una tabla en este vídeo del curso de Revit. Cómo se trabaja con la tabla, cómo se opera con la tabla. Creo que te puede interesar. ¿Hola? ¿Qué? 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 Está bien saber no solamente qué es, sino cómo se usa. Y te puedes suscribir, te voy a dejar aquí el botoncito para que te suscribas. ¡Hasta luego!